Una carga máxima que podía... Ah, perdón, ¿Agrín ya la puso a grabar? Sí. Listo. Gracias. El primer punto era calcular la carga máxima P que podía soportar una viga. Sí. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, era una viga simplemente apoyada. Entonces, lo primero era determinar cuál era el valor de ese momento. El momento máximo que se genera en una viga simplemente apoyada. Entonces, si ustedes se acuerdan que esa viguita va a tener un diagrama de momentos de este estilo y por aquí abajo va a ser el máximo. Entonces, este momento máximo va a ser la superposición de dos momentos. Uno, de una carga distribuida del peso propio. Entonces, recuerden que ahí por todo lado les escribí más de una vez peso propio, ¿sí o no? Para que tuvieran en cuenta esta carga distribuida y esta carga P. Entonces, ese momento máximo iba a ser la carga distribuida, WL al cuadrado sobre 8 y la carga puntual P por L cuartos. Si reemplazábamos los valores de cada uno de sus exámenes, ¿sí? Llegábamos a esta primera expresión que nos determinaba el momento máximo que se iba a presentar en esta viga. ¿Listo? Ese era el primer punto de análisis para ese primer punto. Ahora, lo siguiente era ver qué tipo de viga teníamos. Era una viga de este estilo. Entonces, una viga compresión. AS' y la cuantía de la viga compresión. La diferencia de cuantías. Y era simplemente calcular esta expresión. ¿Cuál es el momento nominal que resistía esta sección transversal? Entonces, lo primero que hacíamos era el momento de las barras a compresión, que es este MN2. Entonces, aquí yo calculaba el momento nominal de esas barras a compresión. Entonces, el sistema de las barras a compresión me resistía 102.4 kNm. Luego calculaba FI-MN1 como un sistema de barras a tracción-compresión, ¿cierto? Todas estas fórmulas estaban ahí en las presentaciones, en los videos que teníamos en internet. Y calculábamos este valor. ¿Sí? Había dos formas de calcular FI-MN1. La primera era con la fórmula de resistencia última, o la otra con el par de las fuerzas de tensión y compresión, ¿sí? Entonces, ahí para esta segunda opción tenía que calcular el A, tenía que calcular, bueno, el A que es la profundidad del bloque Whitney, y de esa forma determinaba MN1, y vemos que son bastante similares. Entonces, cualquiera de las dos formas les daba lo mismo. Calculábamos MN1, y al final calculábamos el momento nominal total que resiste esa sección que yo les coloqué. Entonces, para este caso era una sección a compresión. Esa sección resiste máximo 176.8 kNm. Ese es el momento máximo. Entonces, ¿qué hacíamos? Igualábamos el momento máximo, que calculábamos aquí en el primer paso, con ese valor, y despejábamos P. El único pero es que tocaba mayorar esa carga muerta. ¿Sí? Y entonces, con ese 1, 4 incluido, y toda esta ecuación la resolvíamos, y obteníamos el valor máximo de la carga P. Esa era la primera parte del ejercicio. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no era nada del otro mundo. No tenía nada extraño, nada de trampas. Entonces, luego seguía calcular la deflexión máxima. Entonces, ¿qué hacía? Transformaba mi sección. Esta vaina, perdón, este procedimiento de transformación ya lo vimos aquí en clase. Ya lo habíamos hecho nosotros. Era simplemente replicar lo que ya habíamos visto. Entonces, 2N1, N por AS, determinar el eje neutro, determinar la inercia crítica, ¿sí? Inercia crítica, determinar la inercia bruta, calcular el Y a la fibra de tracción. ¿Sí? Luego calculábamos el momento de fisuración, decíamos si se fisura, pues si se fisura o no. Entonces, tocaba determinar la fisuración. Calculábamos el momento actuante. El momento actuante tiene que ser con carga sin mayorar. Recuerden que este momento es sin mayorar, con carga de trabajo. Y entonces veíamos que el momento actuante era mayor al momento crítico. Entonces, sí hay fisuración. Entonces, como sí hay fisuración, teníamos que determinar una inercia equivalente. Como el momento crítico, sobre el momento actuante, al cubo, bueno, esta fórmula es la fórmula de la norma. Como la inercia dio menor a la inercia bruta de la sección, entonces, hacemos el análisis de deflexión con la inercia equivalente. ¿Listo? Eso era todo lo de la sección transformada. Ahora vamos con la deflexión. La deflexión, como estamos en el rango elástico, ¿sí? La deflexión de este sistema no tenían que ponerse a hacer ni discontinuidad ni nada de eso, porque lo podían hacer en dos partes. Este sistema más este otro. La deflexión total iba a ser delta 1 más delta 2. Este es delta 1 y este es delta 2. La deflexión máxima en el centro de una viga simplemente apoyada. Entonces, aquí simplemente calculé la carga muerta, ¿cierto? Para el peso propio distribuido y la carga P. Entonces, ¿qué trampa había en este caso? Recuerden que las deflexiones tienen que ser con cargas sin mayorar. Entonces, yo les di a ustedes una P muerta de 50 y una P viva de 10 para la carga P, para esta puntual. Entonces, la deflexión total iba a ser la carga la deflexión de la carga distribuida más la deflexión de la carga puntual y el valor de P para la carga puntual iba a ser 50 más 10. Y listo. Esa era la solución del ejercicio. Entonces, si se fijan, si han seguido los ejemplos del curso era básicamente aplicar lo que vimos. Lo único extraño que había era esta parte del momento máximo por análisis estructural y saber que la deflexión se podía superponer. Pero de resto, todo eso lo hicimos aquí en clase. Profe, es que, bueno, digamos, en esa parte de la inercia efectiva y todo ese cuento, ahí, como ahora, esa parte no se la entendí bien porque primero uno cogía la carga muerta y listo, y la calculaba, ¿cierto? Después cogía la carga viva y después ya una combinación de cargas y miraba a ver si se fisuraba y después continuaba con el proceso. ¿Sí? Listo, al continuar el proceso, bueno, le salía, bueno, yo estaba fisurada, pero hay para hallar ese momento, ¿cómo se llama ese momento? ¿el momento A? Sí, el actuante. Es el momento actuante, ese momento actuante con cuál de esas cargas se calculaba, se calculaba con la combinación o con la viva y la muerta o... Con la viva y la muerta pero sin mayorar, fíjate que todo está sin mayorar porque estoy calculando deflexiones. Aquí está su viva y muerta, Diego. Está aquí pues es el peso propio. ¿Por qué está en dos expresiones diferentes? Porque una es para carga distribuida y otra para carga puntual. Sí, ahí tenía la duda porque pues digamos como estamos haciendo combinaciones de carga y eso también pues en cierta forma se puede tomar como mayorar también, ¿cierto? No, aquí no puede mayorar porque recuerden que la norma les dice deflexiones, derivas, cualquier requisito de desplazamiento tiene que ser con cargas de trabajo. Si usted mayora pues obviamente esta expresión le va a dar mayor, ¿sí? Y si le da mayor está calculando una deflexión que es falsa. No van a ser 24, podrán ser 40, 50 y eso pues no es cierto. Tienen que ser 20. Ah, esa era la única trampa que tenían estos ejercicios que para calcular deflexiones ustedes no tienen que aumentar cargas, no tienen que mayorar cargas, ni para esto, ni para derivas. Bueno, listo, ese era el primer tipo de ejercicio. El segundo era este. Ah, una viga simplemente apoyada con una carga distribuida y una puntual. Listo. Entonces, lo mismo, calculaba una expresión para el momento debido a la carga distribuida y a la carga puntual, ¿cierto? Y terminaba con esta ecuación, 11p octavos más 19.97, incluyendo pues ya el peso propio, ¿no? ¿Qué tenía de raro esto? Esto es una viga T. Era una viguita T. Entonces, ¿qué tenían que calcular? Lo primero era el centroide donde está el D estructural. Entonces, lo calculé aquí con el X barra. Eso, calcular un X barra, ya lo habíamos hecho. Acá encontré el D efectivo de mis barras, ¿sí? Y lo primero que hago es chequeo si es una viga rectangular de ancho de un metro, igual que hicimos en las vigas T. Entonces, como chequeo, calculo la profundidad del eje neutro, del bloque de compresiones y luego la profundidad del eje neutro. Si el eje neutro me daba por encima de la aleta, en la parte de las aletas, entonces es una viga rectangular. y entonces al ser una viga rectangular el momento máximo es simplemente la ecuación de momento nominal. Esa viga resiste 224 y lo mismo que aplicamos arriba. Reemplazamos ese 224 con la mayoración de la carga, ¿sí? De la carga muerta. Recuerden que aquí yo les dije que esto no tenía carga viva y despejábamos P y P era 102 kilonewton. Este estaba un poquito más fácil que el anterior, ¿cierto? Simplemente una viga T. Ahora venía la sección transformada. Ahí sí tenía algo de diferente al otro ejercicio, pero era más sencillo porque es que ustedes aquí no tenían secciones de barras a compresión. Entonces simplemente una viga T con una sección transformada abajo. Calculaban el eje neutro, la inercia crítica. Entonces la inercia bruta de la sección tenían que hacerla por ejes paralelos. Eso sí era un poquito más difícil acá. Entonces pues calculaban el centroide y luego con ese centroide calculaban la inercia bruta. Acá por ejes paralelos. Calculaban la fibra de tracción, el momento de fisuración, el momento actuante, ¿sí? Efectivamente sí se fisura. Entonces calculan la inercia efectiva, la inercia efectiva con la formulita que vimos ahorita de la norma. ¿Listo? Y ya, eso era todo lo que sucedía en el caso de la viga T. ¿Qué es lo diferente del otro ejercicio? Esta parte de calcular la inercia bruta, por lo que es una figura compuesta de dos rectángulos. Pero pues tampoco eso lo aprendimos todos en estática, entonces eso nada del otro mundo, ¿cierto? ¿Cierto? y ya con esa inercia aplicábamos la misma fórmula del punto anterior, entonces les recuerdo que la deflexión de esta, esta es una viga simplemente apoyada con una carga puntual, entonces calculábamos un delta 1 y un delta 2, donde este P era solamente PD más PL que eso daba 60. Entonces para esta viga T la deflexionaba 5.9 milímetros. ¿Listo? No era nada extraño este punto de la viga T. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? Al que le haya tocado, que de pronto no le quede claro. Ok, si daba que no era que no era una viga T, sino simplemente Ok, ya. Si este perdón, la segunda opción es que el C hubiera sido mayor al espesor de la aleta. Entonces ahí debía calcularlo como una viga T, entonces recuerde que la viga T también eran dos momentos. El momento de las aletas y el momento del nervio. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacíamos era dividíamos el momento perdón, el de las ah, dejo pucha. El de las aletas era el 2 y el del nervio era el 1. Entonces calculabas esos dos momentos, cada uno pues con su respectiva porción de barras aquí. ¿Sí? Y de esa forma encontrabas este momento nominal. Pero, pues el ejercicio estaba mucho más sencillo porque era una viga rectangular. Entonces, eso ya, esa ecuación estaba más que conocida. Esos eran los dos primeros ejercicios y venía y venía otro set del mismo tipo de ejercicios pero con una viga emboladizo. ¿Ya? Entonces, esta era la viga emboladizo. Lo mismo, el momento máximo se va a generar aquí en el apoyo. ¿Sí? Y ese momento va a ser la superposición del momento de la carga puntual más el momento de la carga distribuida. Entonces, la carga distribuida pues era el peso propio, la puntual era la carga P. Bueno, entonces sacábamos esta expresión para el momento máximo de ese sistema. Súper sencillo. Ahora, analizábamos el diagrama de momentos. Este punto también estaba más que cantado. ¿A cuántas veces no hablamos de la viga emboladizo que genera tracciones arriba con presiones abajo? Entonces, el enunciado de este ejercicio tenía una viga de este estilo. Con tres barras arriba y dos abajo. Al tener este comportamiento en nuestro sistema cuando las tracciones están por encima y las compresiones abajo, quiere decir que esta viga para analizarla tradicionalmente con mi D de arriba hacia abajo lo que hago es que la invierto. ¿Sí? Que es lo que yo tengo aquí en este esquema. Y era igualito a la viga del primer punto. Entonces, aquí está. Es el mismo procedimiento de análisis de la viga del primer punto para calcular el momento máximo. Esta vez me dio 176 que es el mismo de allá. Entonces, reemplazo, mayoro las cargas muertas y determino la carga P. Entonces, era, puedo colocar máximo 9 kN en ese voladís. ¿Sí? Ahora, sección transformada es lo mismo. Es lo mismo el análisis de la sección crítica y de la sección bruta. Eso no cambia porque la viga, esta viga es la misma que vimos en el primer punto. ¿Qué nos va a cambiar? El momento actuante porque las cargas son diferentes y la estructura es diferente. Entonces, aquí está la carga distribuida y la carga puntual. y ese es el momento actuante. Recuerden que es sin carga sin mayor arro. Yo obtengo el MA, calculo la inercia efectiva, ¿sí? Y vamos a determinar la deflexión. La deflexión de esa viga, de una viga empotrada, distribuida con una carga en el extremo, se puede dividir en dos. La deflexión de la viga distribuida más la deflexión de la viga con la puntual, que es la distribuida y la puntual. Y si meto mis valores, tengo 288 milímetros de deflexión. Eso sería todo lo extraño que tenía este ejercicio. Entonces, si se fijan, podían haberlo realizado igual que el punto 1. Lo único que, la única trampa que tenía era este esquema. Porque entonces las tracciones estaban arriba y las compresiones abajo. Pero eso ya también lo habíamos tratado bastante aquí con ustedes. ¿Listo? Ese sería el quinto punto. El tercero, perdón. Y el último, el último tipo de punto también tenía su pero. ¿Sí? Entonces, fíjense, era lo mismo una viga empotrada, pero esta vez la viga era una viga T. Y esta era otra trampa de la que también hablamos bastante aquí. Cuando tengo una viga T con tracciones arriba y con presiones abajo, desprecio la zona de las aletas porque, como les dije, invierto la viga y la zona de las aletas queda en tracción. Entonces, eso no aporta. La viga se reduce a una viga con refuerzo o compresión, que es esta que aparece acá. Esa era la única trampa que tenía este ejercicio. Ahí están escribiendo. nada, pero por qué caras tristes muchachos, si estaba muy fácil. Entonces, lo mismo, ahí está el procedimiento, calculábamos a cero superior, a cero inferior, diferencia de cuantías, MN1 y MN2 como lo hicimos en el ejercicio anterior, en el primero que vimos. Un momento nominal total resistente de 203 y reemplazábamos en la primera expresión que calculábamos para la carga del momento, ¿sí? Y esta era la carga máxima. Luego venía la sección transformada. Hacíamos lo mismo que hicimos aquí en clase. Transformábamos las barras de compresión, las barras de atracción, eje neutro, inercia crítica, inercia bruta, distancia, momento de fisuración, momento actuante. Entonces, de nuevo, el momento actuante es cargas sin mayorar peso propio y 50 más 60 que eran las cargas de la estructura. ¿Listo? Ese era de ahí que calculábamos, perdón, me salto aquí que lo tengo en esta parte, la inercia efectiva, verificábamos que fuera menor o igual a inercia bruta y calculábamos la deflexión como una suma de dos deflexiones, la carga distribuida y la carga puntual en el extremo. y eran 152 milímetros. Esos eran los dos primeros puntos, el primer punto del examen, básicamente. Estaba, pues, no, no, tenía trampitas, pero unas trampitas muy pequeñas de cosas que se trabajaron y se dijeron varias veces acá. el último punto que era, pues, ese era el más sencillo de todos, era un diseñito, a algunos les tocó diseñar el momento máximo positivo o a otros el momento máximo negativo. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que tocaba hacer era mayorar sus cargas, ahí sí tenían que mayorar porque ya íbamos a hacer un diseño y ¿cómo determinábamos esos momentos? Pues, de las tablas que les envié ahí de, del formulario de vigas, ¿no? Entonces, en ese formulario dice, cuando su viga está doblemente empotrada, va a tener este diagrama de momentos, el momento máximo positivo es WL al cuadrado sobre 24 y el máximo negativo va a ser WL al cuadrado sobre 12. ¿Ya? Entonces, a algunos les tocó el positivo, a otros les tocó el negativo. ¿Cuál es la trampa de este ejercicio? Lo mismo que veíamos del voladizo. Entonces, tengo un momento positivo que es el de abajo y un momento negativo que es el de arriba. ¿Ya? Para el momento positivo, para este de acá, tengo con presiones arriba, tracciones abajo. Para el momento negativo, tengo tracciones arriba, con presiones abajo. Entonces, yo puedo reducir una viga para cada uno de esos. Si tengo compresiones en la parte superior y tracciones en la parte inferior, entonces, perdón, toda esta zona de las aletas yo la puedo despreciar. Entonces, aquí simplemente voy a diseñar una viga T con un refuerzo inferior. Para el momento negativo, se comporta al revés. Entonces, lo que se desprecia para el momento negativo serían estas partes de la aleta de arriba. Entonces, sería una viga T invertida con su refuerzo arriba. Entonces, esta viga la volteo y sería una viga T también con un refuerzo inferior. Aquí yo lo hice con una hojita de cálculo. Entonces, para esta, el diseño podría cumplir con 4 de una pulgada y para esta, 4 de 7 octavos. ¿Ya? No era más muchachos. Si se fijan, este era el punto más fácil. Entonces, ¿qué más pedía? Longitud de desarrollo y longitud de aclaje con gancho. Esta longitud la podían sacar del libro del profe seguro de las tablas. Entonces, iban a la tabla, miraban la calidad del concreto, la calidad del acero, el refuerzo de la barra y simplemente me daban estos 4 datos. No era más. Ese era todo el examen. Digamos que pues intenté ahí como abarcar los temas más tratados aquí del curso. ¿Alguien tiene alguna preguntita de eso, chicos? Sí. ¿Alguien tiene alguna preguntita del examen? Ya con esto saben más o menos cómo les fue y cuáles fueron sus notas. Profe, qué pena. Es que yo entré un poquito tarde y me perdí de sumarse. ¿Ya dijo cuándo entregaba las notas? Sí, el fin de semana. ¿Las envía al correo o la sube directamente a...? Yo creo que la sube directo al correo. la sube directo al correo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, qué pena la demora con ustedes. Bueno, eso es lo que pues inicialmente lo que vamos a ver del examen. ¿Me recuerdan y les dejo la solución en su en su plataforma para que lo tengan ahí y puedan revisar después cuando califiquen los exámenes? Listo. Siguiendo con el tema del curso, ¿alguien tiene alguna pregunta referente a a qué? Al al tema de losas en una dirección, losas nervadas, o referente a escaleras, ¿no? Bueno, listo. Entonces, si no hay preguntas el día de hoy, pensaba comenzar con el siguiente tema del curso que es flexo, compresión, columnas. Es un tema bastante entretenido. en lo personal es el que más me gusta a mí del curso. Es bien curioso ese análisis de una columna. Pero creo que voy a tomar esta media horita de clase para hablar de lo que más nos importa que es el proyecto final. ¿Sí, muchachos? Ya deberían estar comenzando a montar su proyecto final. Entonces, los que vieron Análisis 2 conmigo, allá hicimos como un predimensionamiento de un edificio y llegamos hasta verificación de derivas en un pórtico. Entonces, esto es básicamente, les voy a mostrar hoy, básicamente lo que vimos ese día con los chicos de Análisis 2 para que ustedes en este punto ya puedan primero diseñar sus losas, sus escaleras, ya deben estar diseñadas y segundo, poder montar de una vez su modelo en SAP o en ETAPS en lo que estén manejando. Yo les recomiendo que usen SAP versión 19 máximo 20 que son las que yo tengo instaladas. Bueno. Entonces, antes de continuar, nosotros tenemos una edificación y bueno, las viguetas nos dan un poco altas, también las viguetas. Quisiera saber si se puede ampliar la altura entrepiso para que quede una altura libre decente. déjame. ¿De cuánto te está dando la altura? Pues hay variantes de 30 hasta 50. Me acuerdo cuál es. desde 30 hasta 50 no, pero 50 está bien. ¿Cuál es la altura entrepiso? Sí, la altura entrepiso es 2,30. Ah, claro, 2,30 menos 50 te queda no más 1,80. Sí, sí, podrías ampliarlo a lo que necesites, aunque, bueno, sí, sería, la solución sería que ampliaran la altura del entrepiso no hay problema, igual es su proyecto ustedes, pues, me dirán, toca ampliar la altura o toca, porque, digamos, lo que pueden hacer es mantener la altura y reducir la altura de la viga, pero entonces ya les tocaría diseñar vigas a compresión, ¿no? O vigas T. Sí, entonces, lo otro sería que puedan aumentar la altura los a los, no hay problema, pueden hacerlo ahí para aquí. No tengan que pelear con las vigas T y las vigas a compresión. Ah, listo, profe. Y la otra pregunta es las cargas de servicio. ¿Qué tipo de cargas de servicio utilizamos? ¿Podemos utilizar, por ejemplo, tenemos gubernamental, ¿podemos utilizar solo las cargas de servicio para ese tipo o, digamos, tenemos que montarle pasillos, cosas de esas? Ya. Ok. Creo que estás confundido. Espérate, entonces, miro cuál es la altura entre piso. ¿Si era este? No. Sí, es este. ¿Es este, cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, tu altura libre de los a losa está debe estar por acá. Dos treinta más veinticinco, creo que está más veinte. Por acá. Tiene dos cincuenta y cinco de altura entre los a losa. Sí, menos dos, quedan dos metros. Yo creo que podría, con una viga de cincuenta queda bien. Sí, no, profe, eso no se pega en la cabeza. Bueno, no sé. Quedarían dos metros. Bueno, si quiere auméntenlo, entonces puede aumentarlo lo que usted necesite y considere ahí. No hay problema. Y si las columnas quedan en los baños, se pueden modificar al igual los baños, ¿cierto? No hay problema. No, ¿cómo van a poner una columna en un baño, muchachos? No, pero profe, es que ahí queda bacán el diseño. La idea es que hay que hacer un diseño homogéneo, no, pero allá con vigas y columnas por todas partes. No, no, eso sí no se puede modificar la altura, sí, la disposición arquitectónica, no, porque qué tal usted aquí bañándose con una columna aquí metida, no, feo, ¿no? Sí, pues, profe, pensamos quitarle un pedacito de la habitación. Eso no necesitan quitar nada, muchachos, se cumple. Bueno, digamos, una columna típica, esto podría ser de, por ahí, que 40 por 40, sí, no sé si esto está en métodos, esto es punto 4, punto 4, punto 4, algo así sería su columna. De pronto lo que pueden presentar es esto de acá, fíjense. Esto sí, pues, ahí me toca admitirlo porque, digamos, el proyecto está diseñado para otros, para un expresor de muros muy chiquito, ¿sí? O sea, este proyecto está diseñado para resolverlo mediante muros. Pero entonces como no alcanzamos a ver muros, entonces no hay problema si les da una situación de estas, bueno. Ah, bueno, sí, esto vale propio. Ahí es lo mejor. Eso es lo que usted me está preguntando, ¿cierto? Sí, señor, exacto. Ahí es el mejor de los casos, entonces, bueno, sería hacerla como rectangular, sería. Podría ser así o podrían colocar la rectangular también. Sí, pero si están en amenaza sísmica alta, ¿es? ¿Cómo de nada? en intermedio. Intermedio, entonces, la dimensión mínima es punto 25, entonces, no te cumple, porque aquí tiene punto 15. Sí, claro. Colocaría algo así. ¿Sí? Entonces, van mirando ahí, o pueden hacer una columnita en T, que son más bonitas, más elegantes. Ya cuando veamos columnas, se preocupan por eso. Listo. Bueno, a mí se me olvidaba y nos quedó pendiente el análisis simplificado, ¿cierto? Nos quedó pendiente el análisis simplificado de losas, que fue lo último que vimos en la clase pasada. Entonces, vamos a ver, voy a intentar mostrarles lo del análisis simplificado rápidamente y les muestro un poquito de lo del proyecto para que puedan comenzar de una vez. Digamos, lo que es losas del proyecto ya deben estar en proceso de diseño, muchachos. No se dejen coger el tiempo porque terminan después sufriendo y sufriendo con su examen. Yo les dejé eso en el Moodle, ¿cierto? el diseño en donde dejamos el proceso. Gracias. Exacto. Yo por aquí les dejé un ejemplo de viguetas 2. Ejemplo de viguetas 2. Está de acá. Este. Listo. Entonces, la vez pasada analizamos una viga, una vigueta típica, por aquí creo que tenía la pizarra, regálame un segundo. Creo que fue esta la última. Una vigueta típica para una edificación aquí con un sistema de luz aligerado. Y obtuvimos unos momentos de diseño para una carga de 18 kN. Sí, esto fue básicamente lo que hicimos la clase pasada. Entonces, para esa viga yo les envié una hojita de cálculo lo que fue la que usé como base de análisis de esta viga, donde hago el análisis de la viga mediante un modelo de cross, calculo los momentos, los cortantes en los extremos, los momentos en los centros, diseño a flexión y diseño a cortante. Aquí les dejé una notica que hacía falta recalcular el D del diseño. Bueno, entonces aquí me hizo falta recalcular el D para que a ustedes no se les olvide. Y luego hago lo que es un diseño cortante de mi vigueta. Eso fue lo que se hizo. Entonces, la norma permite omitir este método de cross en ciertas condiciones específicas. ¿Cuáles son las condiciones? Cuando tengamos dos o más luces, cuando las luces son aproximadas sin que el mayor de los vanos excedan más de 20% al menor, cargas uniformes, viga, la carga viva no mayorada, no excede a tres veces la carga muerta no mayorada y los elementos prismáticos. Para el ejemplo que nosotros manejamos con 646 en luces, tenemos un problema y es que esta luz intermedia tiene una diferencia del 34%. La luz de 6 metros es como el 34-40% mayor a la de 4 metros. Entonces, no estoy cumpliendo esta diferencia del 20%. Entonces, lo que yo hice fue enviarles una segunda hoja de cálculo y les dejé 2. Una segunda hoja de cálculo con una dimensión de la luz intermedia de 5.5 metros. Y todo lo mismo, calculo el cross, calculo los momentos, el diseño a flexión, falta el D, diseño a cortante, todo normal. ¿Qué es lo que nos permite la norma? Hacer algo que se llama el diseño simplificado. ¿Dónde omite? Ustedes pueden omitir el método de cross. Entonces, aquí estamos cumpliendo todos los requisitos. ¿Sí? Las luces no tienen diferencia mayor al 20%, nada de eso. Para una carga de 18. Entonces, mi viga, voy a pasar a mi tablero, voy a generar una nueva pizarra, va a ser una viga de este estilo. Con unas distancias de 5.5, 6 y 6 metros. Y una carga distribuida W sobre nuestra viga. Entonces, la norma nos dice, voy a intentar colocar aquí la la tabla. Si usted cumple todo eso, puede utilizar el análisis simplificado para reducir los momentos. ¿Sí? ¿Cómo hace esa reducción del momento? Dependiendo del tipo de momento que esté analizando, puede usar unos coeficientes que tiene la norma. Entonces, dice, si usted está analizando momentos positivos, es decir, los momentos positivos son los que se dan en el centro de nuestras luces. Entonces, dice, cuando el extremo discontinuo, o sea, este elemento para las luces de los extremos se refiere a estos dos vanos, dice, el extremo discontinuo no está restringido, o sea, este extremo, ¿cómo lo restringo? Con un empotramiento. Para mi caso, es un simplemente apoyado. Entonces, no está restringido. El momento en el centro de esta luz va a ser WU por LN al cuadrado sobre 11. Lo mismo para esta. Eso es lo que dice la norma de ese momento máximo positivo. Ahora, luces interiores, es decir, apoyos interiores, ese momento va a ser WU LN al cuadrado sobre 16. ¿Ya? Ahora, momentos negativos. Entonces, mi viga es algo así. Momentos negativos. Los momentos negativos, dice, en la cara exterior del primer apoyo interior, o sea, este de acá, cuando tengo más de dos luces, mi momento último sería WLN al cuadrado sobre 10. ¿Sí? Si tuviera solo dos luces, mi momento último sería lo mismo, pero sobre 9. Ya. Esa sería mi viga analizar según, según qué, según la tabla de la norma. Pero entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué es LN? Para las luces de los momentos positivos, LN sería la luz de cada tramo. ¿Sí? Eso es bastante, es como obvio para esos momentos. Pero para estos momentos negativos, ¿cuál toman? La de la, por ejemplo, para este apoyo, la LN de la izquierda o la LN de la derecha. Entonces, cuando tenemos estos negativos, LN va a ser el promedio de las luces adyacentes. Entonces, toma las dos luces, las sumas y las divides por dos. Y eso te da el LN de los momentos negativos. Ya. Y vamos a ver según esta aproximación cuánto me dan esos momentos para mis cargas. Vamos con los positivos. Sería la carga última eran 18 multiplicada por LN que son 6 metros al cuadrado dividido entre 11. Para este intermedio me da 59. este también da 59 y este de la mitad sobre 16 y esto es 5.5 me da 34. Estos son los negativos. Los positivos serían, por ejemplo, este de acá sería la carga última que son 18 más el promedio de las dos distancias. Recuerden que si estos son 6 metros y estos 5.5 el promedio sería 5.75 para estos dos apoyos porque fíjense que es simétrica. Entonces mi momento último sería 18 por 5.75 al cuadrado dividido entre 10 59 y 59 esos son los valores que me da empleando el método simplificado. ¿Qué ventaja me da? Que no tuve que hacer ningún modelo de cross y no tengo que repasar análisis estructural. Entonces voy a comparar con mis momentos exactos. Entonces vemos que este método es bastante exigente con la viga, ¿cierto? Para los momentos máximos positivos. Fíjense que estamos pasando de ah no, fíjense que estamos pasando de 52 en la solución real a 59 en la solución aproximada. ¿Sí? En el centro por ejemplo estamos pasando de 4.8 a 34 es un castigo gigante para nuestra viga, ¿no? Y los negativos pasamos de 63 y 63 a 59 que son pues aproximados pero más bajos en este método. ¿Listo? Entonces tienen dos opciones para solucionar sus vigas continuas en los proyectos. La primera es empleando cross o la segunda es empleando el método simplificado. ¿Ya? Ya ustedes usan la que más entiendan, la que más les convenga, la que más deseen. Digamos, en lo personal a mí el cross no me disgusta, es un método bastante sencillo y bastante rápido de programar. ¿Sí? Entonces pues ustedes ya cada uno toma su decisión de qué herramienta tomar. Por aquí hay otra parte que es para calcular los cortantes ¿sí? Y unos factores de modificación aquí cuando los elementos son construidos monolíticamente con los apoyos. ¿Sí? Entonces ¿qué sucede? Cuando eso es una construcción monolítica no sé cómo simplificarlo aquí para el análisis estructural yo lo haría algo de este estilo. ¿Sí? Esta sería una construcción monolítica que es más aproximado a lo que ustedes van a tener en su proyecto porque por este lado va una viga por este lado va otra viga que ofrecen una restricción al giro a los momentos de los a los momentos en los extremos ¿cierto? Entonces ya su diagrama de momentos deja de ser este simplemente apoyado y pasa a ser este de acá. ¿Sí? Básicamente este sería el caso ideal que ustedes tomen en cuenta para su diseño de sus nervios o de sus losas en una dirección. Este sería el ideal. ¿Sí? Entonces en ese caso los factores de modificación pues se pueden cambiar por estos valores de WLN sobre 12 sobre 24 sobre 16 cumpliendo esas condiciones. Básicamente eso es lo que dice el método simplificado. Para el cortante por ejemplo aquí nos dice más o menos cómo será el corte en los elementos digamos en la cara del primer apoyo en la cara del primer apoyo interior ¿Listo? Entonces en esta parte el primer apoyo interior el cortante en esta cara lo pueden calcular con esta fórmula y el cortante en la cara de todos los demás apoyos o sea acá y acá por ejemplo lo pueden calcular con esta otra fórmula ¿Listo? Eso les da unos resultados más o menos aproximados. En la presentación yo les dejo un par de esquemas voy a agrandar esto un par de esquemas donde se puede ver la correcta utilización de los factores de esa tabla del método simplificado ¿Sí? ¿Listo? Entonces pues ahí pueden revisarlo y guiar a mí no me gusta mucho usar ese método porque como les digo el método de cruz es bastante más sencillo y va a una solución un poco más exacta de la estructura ¿Listo? ¿Alguna pregunta chicos hasta ahí de esto? ¿De lo del método simplificado de la norma? ¿sí? ¿De lo del método? ¿De lo del método? tries ir extra bueno listo entonces si no hay preguntas rápidamente vamos a ver más o menos como sería la guía del proyecto como sería más o menos lo que necesitan para poder iniciar su proyecto y tenerlo acorde a lo que a lo que va necesitando según el avance del curso entonces este proyecto es un edificio de dos pisitos y se planteó como un sistema de losas en una dirección entonces lo que hice inicialmente fue determinar cuál es el espesor óptimo de losa entonces analicé las nervaduras en X y las nervaduras en Y como pueden ver ahí tenemos en X están las azules y en Y están las rojas y escojo la dirección de la nervadura dependiendo de la altura mínima solicitada por la norma entonces luego de escoger la altura de mi losa y mi dirección de nervadura determino todas las dimensiones de mi losa según la norma ¿para qué? para poder hacer el análisis como una vigueta recuerden que si no cumplen estas dimensiones tienen que diseñarlo como una viga T que es un poquito más complejo que el análisis de una vigueta entonces después de que ustedes determinen cómo va a estar nervada su losa cuál es el espesor cuál es la sección transversal de su viga van a empezar a hacer el avalúo de cargas entonces aquí yo coloqué el peso propio que ya vimos cómo calcularlo le coloqué un cielo raso un piso y unos muros que van ubicados solo en el entrepiso porque la azotea no lleva ese peso y aquí calculo una carga muerta para el entrepiso y para el sistema de cubierta ¿ya? y luego asigno una carga viva a toda la estructura si es simplemente perdón simplemente un avalúo de cargas luego de eso ¿qué hago? analizo cada una de mis viguetas entonces analizo cada una de mis viguetas aquí digamos tengo resumido lo que fue un método de cross y calculo la reacción en cada vigueta para una carga unitaria con esa carga unitaria puedo calcular cargas muertas de entrepiso de cubierta y de viga ¿sí? que es básicamente lo que lo que vimos en el curso de análisis ¿para qué hago esto? para estas cargas estas que están aquí son las que yo voy a ingresar a mi modelo sobre mis vigas de carga entonces mis vigas de carga son las vigas que reciben a los nervios de mi losa entonces estas cargas las voy a colocar distribuidas sobre la respectiva viga de carga donde están estos nervios luego pues tengo que hacer el análisis de todas mis viguetas y para todas calculo las reacciones por carga muerta y por carga viva y por carga muerta de entrepiso y de cubierta ¿ya? entonces hasta aquí ustedes ya podrían haber realizado el dimensionamiento de su losa ¿listo? con este esquema de acá ustedes ya pueden hacer lo que es el diseño de la losa entonces diseñan la losa así como vimos en la clase pasada con una losa aligerada con viguetas y diseñan sus tres tipos de viguetas entonces hasta este punto ustedes ya deberían tener más o menos digamos previsto ya deberían tener el diseño de sus viguetas y de sus losas en su estructura luego de tener eso lo que hago es una predimensión de las vigas entonces las vigas las predimensiono con un lado mínimo y con un área mínima entonces dependiendo de la zona de amenaza sísmica si es mínima moderada o especial ustedes tienen unas dimensiones mínimas y un área mínima de cada elemento ¿cómo calculo ese lado mínimo? bueno ¿cómo calculo la altura de la viga? recuerden que ustedes lo único que tienen es un esqueleto pero para meter en SAP o en ETAP en lo que estén usando tienen que tener unas dimensiones iniciales esas dimensiones iniciales ¿cómo las calculo? la altura la puedo calcular según la tabla CR95 ¿sí? con la tabla CR95 puedo calcular la altura de todas mis vigas el ancho lo puedo calcular con ayuda de este criterio de el lado mínimo ¿no? y de esa forma calculo todas mis vigas las columnas tienen otro procedimiento que es un poco más extenso de explicar por acá pero entonces básicamente lo que yo hago es que calculo una carguita mínima que le vaya a llegar a cada una de las columnas por aferencia por aferencia de la de carga entonces digamos esta columna interior perdón esta esta columna interior va a tener un área aferente que puede ser esta de acá toda esta sería su área aferente ¿ya? entonces en base a su área aferente ¿sí? yo puedo calcular una carga que le va a corresponder de carga muerta y de carga viva mayor o por un factor n que pueden usarlo igual a 3 ¿sí? mayor esa carga y la divido entre este criterio que es como el 1% de la cuantía y me da un área mínima para mi columna entonces con esas áreas mínimas ustedes pueden asignar una sección cuadrada rectangular triangular T lo que quieran para sus columnas ¿listo? y con esto ustedes ya podrían estar montando el modelo para empezar el análisis de su edificio entonces voy a hacerles aquí como un resumen rápido en una diapositiva para saber qué es lo que podrían estar ya realizando en su en su proyecto lo primero es diseñar las losas eso ya debe estar pensado y adelantado entonces con esto ustedes ya pueden sacar planos bueno planos todavía digamos que planos todavía diseño de losas lo segundo que tienen que hacer es montar el modelo entre las losas tienen que considerar la escalera bueno entonces lo segundo que van a hacer es montar el modelo para el modelo que tienen que hacer predimensionar vigas y columnas carga de las vigas de carga 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 en las vigas de rigidez y carga sísmica entonces esta carga sísmica que es lo que tienen que hacer todo lo que vimos en análisis dos fuerza horizontal equivalente entonces de ahí ustedes calculan una fuerza ahí que se aplica en cada nivel en cada diafragma de la losa una fuerza horizontal equivalente y unos momentos de torsión accidental y ya montan todo esto en su modelo luego de que tengan montados los predimensionamientos de las vigas la carga de las vigas de carga la carga de las vigas de rigidez y la carga sísmica horizontal equivalente viene la primera parte de su diseño que es derivas entonces le pido por favor que lean muy claramente lo que dice la norma en el título A de reglamento no me acuerdo no me acuerdo cuál es creo que es la 5 o la 6 que es todo lo referente a derivas las derivas se tienen que calcular con cargas de trabajo entonces recuerden que ustedes tienen dos combinaciones en la norma las de diseño y las de trabajo estas se hacen con las combinaciones de de diseño de trabajo perdón que son las del B2 esperenme revisamos una vez listo entonces tenemos dos tipos de combinaciones aquí en la norma que van a ser básicamente cargas de diseño que tienen unas combinaciones de mayoración y otras que son cargas de trabajo entonces las derivas las calculan con estas cargas de trabajo y les recomiendo que lean muy claramente esta parte de acá la letra chiquita de las combinaciones listo ahí les explica cómo consideran las combinaciones para la deriva bueno eso es importante que lo lean entonces el B2 3 listo que tienen que hacer cumplir derivas cuando cumplan las derivas sólo cuando cumplan derivas ahí se van a hacer el diseño el diseño de qué de las vigas de carga el diseño de las vigas de rigidez y el diseño de sus columnas estos diseños tienen que hacerlo con cargas de diseño es decir las combinaciones de B2 4 listo y después de este diseño ya cuando tengan todo diseñado columnas lo último sería la cimentación a ver si alcanzamos a sacar la cimentación del proyecto así que la cimentación son básicamente unas zapatas y después de todo esto ya a medida que van avanzando digamos con las losas ustedes podrían sacar unos planos preliminares y al final aquí ya tener su memoria de cálculo y sus planos listo muchachos para que no se vayan dejando coger el tiempo entonces hasta hoy hasta hoy hasta la clase de hoy ustedes están en capacidad de hacer hasta acá con sus herramientas que han visto en el curso de diseño y en el curso de análisis 2 bueno alguna preguntita de esto muchachos yo este pdf el de el del proyecto de análisis se los voy a dejar ahí en el en el módulo también igualmente cuando vea este tema yo creo que ya esta semana empiezo a ver el tema de edificaciones en análisis 2 les puedo pasar también los vídeos para los que no no vieron algo referente puedan ahí ponerse al día y tener un criterio para poder hacer su proyecto si yo comienzo esta semana con estos temas en análisis 2 los sábados entonces el que quiera asistirme avisa y le paso el enlace de la reunión y si no pueden asistir pues yo les paso el enlace de la reunión de la grabación que hagamos este sábado bueno chicos alguna preguntita profe yo una pregunta es que vi que para el análisis de las viguetas para las de entrepiso incluyen también la carga de cubierta no que es lo que pasó un segundo ya te explico los edificios de ustedes están en distintas ciudades entonces este edificio entonces este edificio tiene dos entrepisos y una cubierta si ojo porque en las cubiertas aparece granizo en ciertas ciudades eso tienen que considerarlo las cargas muertas pueden ser diferentes para los entrepisos y para la cubierta ¿por qué? porque en la cubierta ustedes no tienen toda la cantidad de muros que tienen los entrepisos por ejemplo ese es un criterio para decir que la carga de arriba es menor que esta ¿sí? también la carga viva entonces hay la norma tienen que leer muy bien la norma en la parte de carga viva de cubiertas y carga viva de entrepisos los entrepisos fácil ustedes van a la tabla y ahí sacan la carga del entrepiso pero en la cubierta tiene ciertas consideraciones si la cubierta tiene acceso si la cubierta es cerrada al público si es horizontal si es inclinada entonces eso es lo que pasa ¿qué sucede? si se fijan las cargas son diferentes entonces estas losas las losas de entrepiso y las losas de cubierta pueden ser diferentes ¿con qué objetivo? con el objetivo de ahorrar material ¿cierto? como no van a tener la misma carga en los dos pisos pues ustedes pueden ahorrar material haciendo una losa un poco más ligera para el piso 2 que para el piso 1 a eso es a lo que me refiero por eso yo allá en el proyecto que les voy a dejar en el análisis calculo una carga muerta de entrepiso y una carga muerta de cubierta que las trato para hacer dos diseños independientes ¿sí? sí señor listo muchachos ahí les dejo el enlace de la conferencia de la asistencia para que no se vayan sin su registro y si no hay más preguntas les recomiendo que de aquí al jueves revisen su proyecto lo que yo tengo dime una pregunta digamos pues a nosotros nos tocó la ciudad de Bogotá entonces digamos para hallar para hacer el espectro ¿qué tenemos en cuenta? ¿tenemos en cuenta la norma o el decreto ese decreto de 523 de 2010? no la norma la norma y digamos bueno cuando no tenemos un valor específico en la norma ¿cómo hacemos? ¿interpolamos para hallar el valor que necesitamos? sí sí digamos estás hablando de los coeficientes pico efectivo ya se le da sí señor listo ¿dónde están esos coeficientes? otra pregunta digamos ¿habría problema por ejemplo en colocar vigas diagonales? no 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 tiene ningún problema bueno problema sí porque eso se vuelve un montón de planos porque ya los nervios ya no van a ser un solo nervio sino van a ser unos nervios variables en longitud ¿cierto? sí y digamos pues es que hay en una parte que no sabemos cómo acomodar bien la columna pero digamos que si alargamos un muro ya quedaría mejor ¿lo podemos hacer? sí digamos que el muro el muro básicamente lo que es es una columna larga sí entonces podrías tomarlo de esa forma sí como una columna larga entonces pues a esto le haces su diagrama de interacción y todo entonces eso te da súper rectangular por lo que es más alargada esto es lo que vamos a ver ahorita más adelante con respecto a lo de la norma si de pronto digamos aquí tu coeficiente 0.25 tienes que hacer una interpolación linear entre estos dos valores ¿sí? para este caso digamos para el suelo B sería 1 porque entre 1 y 1 no hay interpolación para el siguiente caso sería 1.15 sí entre 1.1 y 1.2 entonces lo que tienes que hacer es una interpolación lineal entre estos dos valores sí bueno ahora tu segunda pregunta es ¿qué pasa si tengo una viga una viga diagonal? entonces voy a dibujar dos vigas aquí rectangular y una viga diagonal entonces supongo que mis viguetas están en este sentido sí pues entonces fíjate que tendrías que diseñarla coger el caso más crítico podría ser el caso más crítico sí sería que tomaras un diseño por acá uno por el medio y uno acá abajo sí y las asignas las asignas pues digamos una franja por franjas sí el problema es que el despiece de estos nervios te van a dar nervios totalmente diferentes porque digamos voy a poner mis tres nervios este es el nervio 1 el 2 y el 3 la de la zona 1 la de la zona 2 entonces el despiece del nervio 1 comenzaría algo así pero a medida que avanzas al nervio 2 el apoyo intermedio se va más hacia la izquierda entonces este sería el refuerzo del nervio 2 y en el nervio 3 pues básicamente podrías hacerlo algo así ¿sí me hago entender? entonces el apoyo se va cambiando el refuerzo también modificándose se vuelve un poquito más difícil pero pues creo que se puede dejar un diseño para todos ¿sí? creo que el diseño se puede tipificar ok entonces yo quería si puedo tipificar el diseño mando una viga con un refuerzo así ya listo continuo de inicio a fin y digamos ¿cómo se pasarían en las cargas de los nervios a esa viga diagonal? a esa viga diagonal ahí sí te tocaría analizarlo acá acá y acá ¿sí? y entonces yo cojo la mayor ok entonces analizo esta viga por cross analizo esta por cross esta segunda y esta tercera por cross y escojo la máxima y esa es la que le voy a aplicar aquí distribuida la máxima y con eso vas por el lado de la seguridad bueno gracias profe listo bueno chicos entonces si no hay más preguntas nos vemos el jueves yo veré intenten comenzar con su proyecto para que podamos resolverlo ¿cuándo quedamos nosotros para el segundo examen muchachos? si me recuerdan creo que todavía no hemos definido fecha bueno listo entonces el examen dos son losas en una dirección ustedes dirán cuándo lo decían recuerden que nosotros cerramos semestre el 29 de agosto entonces tenemos mes y medio para para dos exámenes y el proyecto entonces ustedes dirán 23 de julio o sea este jueves en 8 listo entonces yo creo que si es perfecto el 23 de julio nos vemos aquí con el segundo examen si les parece ¿listo muchachos? para este segundo corte no creo que haga tallercito porque les va a quitar mucho tiempo entonces en el segundo examen que entra losas en una dirección maciza aligerada y escalera entonces va a estar bastante fácil ahí como para que recuperen sus notas ¿listo muchachos? sí señor sí señor bueno gracias a ustedes nos vemos entonces el próximo jueves si tienen perfecto perfecto